Es la cultura cubana un crisol que representa la autenticidad que nos define. Sus trabajadores dignifican desde el quehacer diario la vida de los habitantes de esta isla y su realidad, nuestras raíces y anhelos. Para los granmenses protagonistas del arte que se emana hoy desde el territorio, hacer cultura es un acto de entrega que reverencia acontecimientos, personalidades y epopeyas históricas que tuvieron aquí su génesis. Por tanto, fueron merecidos los reconocimientos que matizaron el espectáculo Ser Libres, dirigido por Juan Cedeño Oro y que estuvo dedicado al aniversario 91 del natalicio de Raúl Gómez García, reconocido como el poeta de la generación del centenario. La ocasión fue propicia para entregar la condición Granma por más, siempre en 26, a importantes colectivos artísticos. El grupo de teatro callejero andante, la guerrilla de teatreros, Arturo Jorge y su cuarteto tradición, y al historiador Aldo Daniel Naranjo. La dirección del partido y el gobierno en Granma reconoció de manera especial a la Dirección Provincial de Cultura. Fueron agasajados, además, los municipios de Niquero, Yara, Campechuela y Guisa, destacados en el sector. Igualmente recibieron reconocimientos instituciones con una meritoria labor en el desarrollo artístico-cultural del territorio. Durante esta celebración, se entregó la distinción Raúl Gómez García a destacados hacedores de la cultura granmense. A sí mismo se le otorgó la distinción por la cultura nacional a la destacada museóloga Anita Mola, quien ha dedicado su vida a divulgar la obra de Carlos Manuel de Céspedes desde el Museo Casa Natal del Patricio Bayamés. Son estos mujeres y hombres que dignifican nuestra identidad y resaltan lo más valioso de la cubanía. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.